¿Conoces la nueva aplicación dirigida al alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia? Gracias a la app Alumnado UPV podrás convertir tu dispositivo móvil en el mejor aliado para moverte por el campus. Con ella te será más fácil encontrar el aula asignada para una determinada clase, el laboratorio de prácticas e incluso el despacho de tus docentes. Además podrás saber el horario de las bibliotecas, el de la casa del alumno. Y lo más importante, recibirás avisos de los centros y alertas sobre eventos, el estado de las becas solicitadas y por supuesto consultar tus calificaciones. Asimismo te permitirá acceder a la colección de aplicaciones móviles de la Politécnica de Valencia. Alumnado UPV, una aplicación adaptada a las necesidades del colectivo estudiantil. Ya disponible en las tiendas oficiales de Android y Apple.